Bienvenidos de nuevo a Remnant 2 Quiero pillar una esto grande, una piedra grande para ir a mejorar el revólver porque me vi la grabación y dije, hostia tío, habría que mejorar el revólver ¿Qué pasa? Qué ruido meten, ¿no? Vale ¿Qué tengo que hacer, gente? Tengo que tirarme de aquí, me extraño un montón Aquí arriba tiene pinta de no ver nada más O sea, que voy a bajar, la verdad Voy a... no, de hecho voy a mejorar el revólver o a mirar nuevas armas Vamos a ver un segundo, vamos a volver a base Mejorar el arma, fabricar muestradores de arma Aquí tengo nuevo Ah, del boss este, claro No me hagas perder el tiempo, viajante A ver, fabricame una cosa Suena un poco raro, ¿no? Suena hasta sexual incluso, fabricame una cosa A ver, residuo de buscador, uno de uno, cristal de lumenita, chatarra Vale, ¿esto qué hace? Hélice Dispara una hélice de misiles Una hélice de misiles Al impactar se divide en seis cohetes más Hostia, 850 de energía Igual sería mejor una... que sea barata Para usarla más a menudo, ¿eh? No sé Esto consume de energía, ¿cuánto? 50 Dispara un rayo que inflige 15 De daño por segundo Y aplica relandeación tras dos segundos de la aplicación A un enemigo relandeación se convierte en éstasis Que inmoviliza durante 10 segundos ¿Qué pide? Núcleo de éstasis No pide lo mismo que esto Vamos a hacerlo, a ver qué pasa, a ver qué es Y lo montamos, ¿no? Ok Esta, esta El arma no cambia No ha cambiado el arma, sigue siendo... Alienígena, vale Ah... Hola ¿Qué tal, colega? Bien, bien, bien Ah... Mejorar equipamientos Sí Eh... No No, espera, espera, espera Ahora vengo Voy a ver si este no te vas a vender alguna movida guay Espero que no cao Que no cao ¿Qué andas buscando? Armas, buenas, armas buenas No mierdas, como sueles tener 17 Claro, es que la que tengo yo hace 55 No, ahora más que está mejorada, es verdad Cargador 1 Es que no veo un punto medio de algo que diga me gusta, ¿sabes? No No, 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 no 70 Cargador 7 Menos cadencia, maestro cazador M1 Y el revólver No sé cómo mi revólver No sé cómo... Con eso bastará No sé cómo es mi revólver, la verdad A ver Si no, me tocará ir a por ti Cargador 6 Voy a hacer una captura, la pondré ahí también Para poder comparar Si no, me gusta que no te dejen comparar No tengo forma de comparar, ¿sabes? Espero que no causes Ahora no A ver, revólver Esto es rollo una Mauser Cargador 30 Juro A ver, el mío te hace 32 de daño 105, pero un tirito 15 y 15 Eso es claro Creo que mi arma está bastante bien equilibrada Creo que mejoraré el revólver este El mío tiene mucha más cadencia Voy a mejorar el mío De momento no hay buenas armas No sé Voy a... Ya veremos si pillamos alguna mejor Más uno ¿Vas a gastar hierro en esta? Supongo que... Esto lo tengo en más cinco Ah, no, lo tengo en más cuatro Lo pongo en más cinco Vale, ahora está en más cinco Y el revólver lo podemos poner a cuánto? A más tres, quizá Sí, a más tres 41,6 de daño No está mal, supongo Y le debería poner una mejora Vamos a ponerle la de... ¿Puedo repetir? No creo, ¿no? La de fuego Puede estar bien Trans... ¿Puedo poner el mismo? No creo No, no, no se puede Vale Venga, vámonos Allá vamos Mola lo de congelar, ¿eh? Sinceramente Mola bastante lo de congelar, ¿eh? A ver, tú ¿Puedes volver a contarme el rollo como iba? Mierda, no me lo dice, ¿en serio? Para manejar la nave Ya tengo acceso al núcleo de Nerud Pero necesito la información adecuada Para llevar la nave de forma segura a su destino Alepsis Taur Es el único proceder que queda Si entro en Alepsis Taur Sin los datos de navegación necesarios Nerud perecerá Nerud ya entró en Alepsis Taur Loco El eco Es lo único que importa En su cámara En su cámara Tío, ¿me dio algo para encontrarle? Ah, sí La lámpara esta, ¿no? Una linterna Esto me dio la linterna Es verdad Voy a darme, por cierto Aguante Esto es un objeto de misión O sea, tampoco puedo No puedo usarlo realmente Claro ¿Dónde está? En su cámara Ya, ¿y dónde está su cámara? ¿Dónde está él? Ya, ¿y él dónde está? En su cámara Ah, sí ¿Y su cámara dónde está? ¿Dónde él? Ojo esto Ah, uh, esto Cuesta mucho verles el punto débil a estos De cerca se lo ves Pero si no Vale Cuidado, veneno Tiene pinta de mazmorra ¿No? Voy a ver si veo una Tira de control Y sigo mirando Vale Esto será mazmorra Cámara de los Cámara Es una cámara, ojo Para esa que es la cámara De los sin forma Eso tiene pinta de A ver ¿Dónde estoy? Cámara de los seres ¿Por qué me marca aquí El objetivo, tío? Es como si hubiese Que entrar ahí Pero lo tengo cerrado Voy a mirarlo un segundo Igual hay algún tipo De acertijo Esta es la puerta Que salía en lo del objetivo Yo creo O sea, hay un punto De control aquí dentro Aquí hay que entrar seguro Que por cierto Está al lado Ah, el que me marca es ese Igual el que me marca es ese ¿Aquí creéis que hay que entrar? Yo creo que hay que entrar ¿Te debes de poder meter ahí debajo? Yo creo que no Pero ahora tengo curiosidad Por ir a mirar ¡Ah! No había nada No había nada Vale, pues aquí no Aquí no es, gente No sé Ah, coño Que estoy aquí, tú Vale, no es esta puerta, no Voy a mirar ahí Pero sinceramente Me va a dar la pota, creo, eh Esto tiene pinta de cámara, ¿no? De señor extraño ¿Quién viene? Me da miedo que fuese profundo Y me ahogase Sí Esto tiene pinta de... Sí Sí, 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 sí La cámara de los eones Tres Puerta cerrada también Um ¿Qué clase de puerta es esta que se cierra desde fuera? Una vez entras ya no sales ¿No? Ah, coño, sí, aquí hay unas... Tío, vaya puerta de mierda O sea, esto está hecho para molestar y ya está ¿Cómo que no? ¡Las chispas! Ah, pero es aquí, entonces Tío, ¿dónde coño son las putas chispas estas de mierda? Voy a ir entonces a la que habíamos descubierto Que yo creo que era... Esta es la nueva que hemos pillado, ¿no? Yo creo Sí, sí, creo que tengo esto explorado ¿Cuál era el que hemos encontrado? Fuck Ah, coño, que eso era la salida, claro Vale, esto no lo hemos hecho No Ganslinger Ya está Por ahora Lo que pasa es que esto es una mazmorra más, ¿no? Creo que aquí estén las... Esto, ¿no? O quizás sí Porque oigo aquí... ¿Qué coño había ahí dentro? Vale A ver si no paramos hasta el boss Puf Ha suspirado él, ¿eh? Bang Primero lo que hay dentro de las cosas A ver, a ver, a ver Balas infinitas, ¿por qué? Aquí dentro... Aquí fuera, ¿no? Puta vida Puta vida, tete Tenía balas infinitas Cuando tienes... Cuando sale un boss de estos Te da balas infinitas siempre Barandilla OP Lo he matado No, pero está casi, ¿no? Vale, perfecto 83 balas Eh... Debo decir Que aunque estos bichos Meten buenas hostias Nada tan horrible Como las cucarachas aquellas de antes De aquella otra zona Esto, ¿por qué me pone...? Ah, vale ¿Para qué? Es grande, grande Se aguantan más los cabrones Por algún motivo Que los de fuera Creo que molaría un montón Qué hostias A ver ¿Dónde están tus, aquí? Eso tampoco sé lo que hace realmente O sea, no se supone que... No sé qué se supone que es Creo que no le deja rodar Si no tiene... La... El motor ese, ¿no? La leche La leche ¿Ya está? Debería curarme O sea, por cierto ¿Sabéis qué cojones es la barra esa gris Que está encima de la roja? Porque lo digo Es el primer día Interruptor de emergencia Nuevo amuleto A ver Cuando estás por debajo De la zona de salud Muchas veces La probabilidad de consumir una reliquia Con el uso Se reduce en 35% La última carga de reliquia No se consume con el uso Vida por recuperar ¿Puedo recuperar esa vida? Vale Es que te tengo Me ha subido un poco la vida ¿No? ¿O sí? Igual sí Ah, bueno Este los tiene detrás Los puntos débiles Sube levemente Hasta ahí, sí Es verdad Vale Hostias Dios Se han ido que rodar para afuera Porque me ha reventado ¿Dónde está? Voy a pillar el escudo del cabrón ¿What? ¿Qué hace atrás? Ha vuelto a pillar el escudo Sí, hijo de puta Solo me da balas de las... ¡Uy! Solo me ha dado balas de las cutres, tú El mamonazo Oye, esos están chetos, ¿eh? Vale No parecen cosas interactuables Pero no Como me pican los ojos, tío 35 balas solo Y hay un cristal Ven que te dé lo tuyo Ven que te dé lo tuyo, sí Ven con papi Seis balas son poquitas What, en serio detrás ¿Eres más listos que vosotros? Madre ¡Oh! ¡No! Por aquí Este pasillo es un punto débil ¡Vente, vente, vente! Hijo de puta Un tirito, un tirito, un tirito Buena Esto sí, esto sí que son drops Vale, esto... ¡Ojo! Punto de control, nice Corre, 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 corre Vale, creo que si lo activo así Simplemente con eso ¡Uy! ¡No, no, que no! ¡No! ¿Qué es esto? Me cago en la puta ¿Qué clase de niebla de boss es? Una donde no te piden entrar Te meten directamente Ah, ¿no tengo más espacio de pelea? Ah... Vale ¿Me tengo que aguantar aquí o qué? Creo que tengo que hacer algo, ¿eh? No sé... Morir, morir Suerte que he pillado esto He muerto ahí Creo que... Prefiero seguir explorando esto Aunque tampoco parece que haya mucha cosa Ahí arriba como... Doble pasillo Y ya No hay aquí en plan... Ah, vale, no había nada Hay que ir donde el boss, ¿sabes? Eh, un momento Esto está abierto ¡Ah, coño! ¿Esto está abierto? ¿What? ¿Esto está abierto antes? ¿Esto está abierto antes? Estaba cerrado Ok Ok Dios, están todos saltando Ahora, ahí es por donde hemos entrado Pero todos me encuentran ¿Sabes? Aguantan mucho los cabrones Debo de tener que romper barra matar algo Hostia, robots A ver, espérate Hay notas allí arriba Estas patas Algo tienen que hacer estas patas Ah, va él abriendo caminos o algo Tengo que aguantar Entonces abre un camino, quizá A ver Sí, hay una puerta abierta Ahí a la derecha Ahora, pero ¿Cómo llego ahí? Hola Ese, oye Cómo va haciendo cosas Esto Y me da Por puta Tío, que no paran de venir No me dejan pensar Esto es un poco de pausa Ah, que me ha matado ¿Qué? ¿Será que con cada muerte se abre el siguiente camión? No creo Pues sería tremenda gilipollez A ver Se ha cerrado Otra vez Se ha cerrado Otra vez Abre Tengo que aguantar Hasta que Hasta que te lo abre Me iré fijando Y el problema es que no paran de venir de todos los lados No solo de las cajas estas de mierda Tío, antes que he hecho para que Ahora, hijo de puta Es literalmente aguantar una oleada X Para poder pasar No hay que hacer nada Esperar Puto bicho de mierda, ¿no? Qué lento es Y le estarán pagando una pasta Por esta mierda de trabajo ¿Qué hace? Vale, pues aquí lo que haré Será avanzar hasta allí Y volver para atrás Creo, ¿no? ¿No estaban aquí antes? Vamos allá Me ha dado el robot ya Es como vienen tú Está ya moviendo cosas Lo que pasa es que no sé si tengo que acercarme Para que vea que me interesa esto Quiero conocer en todos estos volver, ¿sabes? Es que igual va rotando Torres de forma aleatoria Recuerda un poco a Matrix esto, ¿verdad? Tengo que estar aquí para que lo mueva ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, hostia, me matan! Me han respetado grandes, coño ¿Ya la ha puesto? No ¡Puedes mover aquella puta torre! ¡No! ¡Cuño! Joder, loco De verdad Eso por este pasillo Increíble, ¿eh? Creo que ahora... ¡Sí, lo ha girado! ¡Lo ha girado! ¡No sé cuánto aguanta eso! ¡Vamos! Igual es permanente Aunque no creo porque el otro no ha sido permanente Entonces esto será para llegar luego donde un boss de mierda Al fin se ha acabado Al fin se ha acabado, dice Deliluso ¡Oh! ¿Se ha quedado el ratón congelado? Vale, arriba No, aquí no se puede ¡Hostia, esto es... ¡No! ¡Hijo de puta que estoy bugueado! ¡Móvete, gilipollas! ¡Madre mía, tío! Se pone en puta animación Mientras me disparan Y no soy... O sea, te pones en animación Y no eres inmortal Durante la animación Y no puedes hacer nada Good game design, la verdad Uf, qué mal suena esto Y ahora habrá otra oleada por aquí Me queda una cura, además A ver, hay un tremendo pasillo Habrá que llegar a aquel lado de allí Y habrá también una puerta bloqueada, supongo Ah, aquí hay una puerta abierta ya Nice Lo que no sé Es si habrá otro punto de control Antes del boss O lo que sea que tiene que haber después Lo digo porque como no lo haya Y tengo que... Ah, sí hay, sí hay Vale, perfecto Vale Está Por aquí abajo, creo Vale La música mola Tiene pinta aquí A ver Tengo que saltar Y luego subir una escalera Dios ¿Habéis visto eso? Hijo de puta Estaba esperando abajo el perro Estaba esperando por donde saltas El hijo de puta Hay que ser desgraciado Por ahora No ¿Qué? Me cago en... Ahí viene ¿Ahí viene? ¿Qué viene? Ah Estos rayos láser podrían ayudarme, ¿no? Un poquito Pero todo es que habrá Muchos más Vale, casi me caigo para abajo No me no También de estos No, que no Te cures ¿Dónde está? Pues están aquí para distraer, ¿eh? Tocan los huevos Básicamente Vale 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 Joder Tengo que hacer algo O aguantar también Porque no sé yo, ¿eh? No me gusta No me... Loco No me gusta ¿Cómo aguanta tanto esto? ¿Por qué aguanta tanto? ¡Dios! Actitud física Vale Bueno, ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? Madre mía Esto de congelar está muy roto, creo Hay que ir La escalera primero, que es el checkpoint Eso sería el boss Vamos a subir primero por aquí Vale Vale Supongo que nos sentaremos Para pillar las vidas y eso Pero aquí no podría volver, ¿verdad? Si quisiese mejorar las armas Hay que hacerse el boss Hay que hacerse el boss Con lo que tenemos ¿Qué es esto? No tengo la llave No puedo viajar O sea Solo puedo salir De la mazmorra O sea, pero ¿Qué clase de diseño De mapa es este? ¿Yo puedo llegar Al final de la mazmorra Sin tener la puta llave? ¿No deberían darte al principio? Eso no lo entiendo Bueno, igual pueden ver Esto creo que pueden inspeccionar Pero ¿Puedo abrirla? Tiene una puerta Como para abrirse Pero esto es como si fuese Para meterle la pila o algo 0415 Ojo, ¿eh? 0415 Es una cagada A nivel diseño Que pueda llegar al final final O sea No, vale, espérate Puede ser que Puedas llegar al final Y no tengas la llave Y digas Mierda, no tengo la llave Vale, puede ser Puede ser Pero déjame volver Hijo de puta No me dejes aquí encerrado Que no pueda volver ¿No? No tiene ningún sentido Igual puedo Luego puedo volver a este punto No lo sé Claro, no puedo ir a las pequeñas Tía, este ¿Qué es esta puta mierda? No tiene ningún sentido esto Y vuelve a estar la mazmorra Como sin La hora de la verdad Como sin explorar No sé dónde es antes Lo que estaba ¿Era por aquí? Pienso que acabo de subir, ¿no? No, era ahí donde no había estado Eso estaba de color rojo Aquí viene el bicho ¡Ah, no, no! Por aquí, ¿eh? Ah, por aquí tú ¿Por aquí era? Sí, aquí desde luego Hay un... Un... Algo ¡Hostias! Me siguen un poco de bichos Ah... ¿Subo por aquí? Un rasgo No saltes, no saltes Bueno, en verdad Esto lo tengo ya mirado Bueno Y esta mira infinita Poco intuitivo No tiene ningún sentido Y sigo sin haber pillado la llave Os recuerdo ¿Qué hago? Me espero aquí A ver si lo mueve El anillo Vamos a ver el anillo Sí, de mientras ¿Qué es este? Ah, no, ya me lo ha puesto Bueno, sí, a ver Después de sprintar Durante dos segundos La velocidad de movimiento Aumenta en un 15% Nice Ah, no lo sé, gente No tengo ni idea Puedo probar Esto parecería, ¿verdad? Un botón o algo Puedo probar a irme A otro lado A ver si hago alguna otra mazmorra A ver si hay alguna otra cosa Y a ver si me dan una llave sorpresa Pero Es que Realmente no podemos descartar nada Porque iba a decir No puede ser tremenda fumada ¿Por qué no? Igual sí A esperar parche No, no creo que sea un bug No creo que sea un bug Es simplemente un mal diseño de esto No creo que sea un bug No creo que sea un bug